hola chicas bellas y hermosas hoy les voy a enseñar a hacer un maquillaje casual bien lindo que sirva para el día para la noche para cualquier ocasión para una reunión como ustedes quieran entonces vamos a empezar a picar alrededor de los ojos todo lo que es el iluminador cremoso este iluminador cremoso lo usamos para que esas sombras que nosotros compramos a veces decimos ay no pintan nada pero no es que no pinten lo que pasa es que uno tiene que saber estos tips que es primero aplicar el iluminador en crema y luego sellarlo con una sombra blanca en este caso una sombra pues en polvo para sellar todo lo que es el iluminador cremoso así como lo están viendo en estos momentos listo ahora vamos a colocar en el párpado móvil una tonalidad amarillo en este caso voy a usar este amarillo como oro me parece muy lindo lo mismo hacemos en el otro ojo vamos difuminando bien esa sombra en todo lo que es el párpado móvil y en la parte de abajo también ahora vamos a darle profundidad yo escogí un color ladrillo así como naranjita ladrillo para darle profundidad como al ojo que se vea más lindo ahora le estoy aplicando lo que es el color azul agua marina porque vamos a hacer un maquillaje azul agua marina con amarillo que me encanta entonces vamos vamos aplicando la sombra con los ojos abiertos así como lo ven ustedes porque cuando abrimos los ojos y nos pasamos el pincel por el área ahí del huesito que tenemos ahí ahí debajo de la ceja vamos a sentir que hay un huequito y de ahí ustedes van a meter el pincel y van a empezar a aplicar desde la mitad del del ojo hacia afuera y hacia abajo ahora estoy retocando me otro poquito más aplicándome un amarillo metalizado como para darle un poquito más de brillo y más de realce a lo que es el amarillo listo entonces vamos a aplicar ahora un poquito más de iluminador que sería en este caso sombra blanca ahí debe para darle frescura al maquillaje debajo de las cejas y procedemos con el lápiz negro voy a usar lápiz negro en esta ocasión y no voy a usar delineador negro porque no tengo en el momento la verdad delineador negro no lo encuentro entonces en el caso de que ustedes tampoco tengan delineador negro porque hay muchas mujeres que no se sabe maquillar todavía con el delineado del delineador líquido negro vamos a usar en este caso lápiz así como lo estamos viendo para que no se nos riegue ese lápiz vamos a coger ahora un un pincel y vamos como a sobre maquillar encima de ese color negro lo vamos a volver como una sombra así ahora vamos a aplicar lo que es la pestaña en este paso pues muchas mujeres usan pestañas postizas yo en este caso no voy a usar porque si se dan cuenta mis pestañas son unas pestañotas entonces lo que hago yo es maquillarme las bien 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 maquilladas entonces imagínate yo con unas pestañas postizas aunque también vamos a hacer maquillajes con pestañas postizas todavía no es siempre recomendable que usemos nuestros maquillajes y que nos los prestemos para evitar una congestivitis un brote pronto por un polvo un labial de pronto alguna infección cosas es mejor tener nuestros maquillajes que sean personales bueno así seguimos con la otra pestaña miren que lindas ahora vamos a limpiar todo eso ese pol esa sombra que nos cayó los pedacitos de sombra alrededor del ojo que son fastidiosos con el polvo que usamos normalmente de la cara entonces ya empezamos a aplicar ya el polvo en toda la cara nos retocamos nos volvemos a hacer el camino de la para iluminarnos lo que es la nariz acuérdense de siempre la nariz fileña nos retocamos un poquito la ceja le quitamos como esa suciedad también de sombra blanca que siempre le cae un poquito así listo y ahora pues nuestro rubor en este caso voy a usar este es un rubor de color bronceado para que nos marque bien la zona de nuestro alrededor de la cara y en este caso voy a usar un brillo del labio normal y listo estoy lista para salir a la fiesta pero tengo un par de brazos de nodos que muy fuerte te van a abrazar no soy como Mariah que vi con un jacuzzi lleno de agua bien pero tengo una chocita en la playa pa que te bañe con aguita del mar Ricky tiene cara linda Ricky le hace a los millones y aventura a las masiones pero yo tengo tu amor 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 Gracias.